Pido Paz Comienzas con tus besos, me das tu amor Con tal pasión, que pienso enloquecer Pido Paz, y ya no sigas Pido Paz, y ya es demasiado amor Y Pido Paz, y ya no sigas Pido Paz, y ya es demasiado amor Y Pido Paz, y ya no sigas Pido Paz, y ya es demasiado amor Y Pido Paz, y ya no sigas Pido Paz, y ya es demasiado amor Pido Paz Cuando me invitas a pasear, que entramos al cine A la mitad de la función, me quiero levantar Pido Paz, y ya no sigas Pido Paz, y ya es demasiado amor Y Pido Paz Pido Paz, y ya no sigas Pido Paz, y ya es demasiado amor Y Pido Paz Gritando Pido Paz, y ya es demasiado amor Y Pido Paz Paz Vuelta Paz